Os espero este domingo 26 de mayo, jornada electoral aquí en Mundo Emprende, en el radio de 7 a 8 de la mañana porque vamos a hablar con el director de la revista Emprendedores, con Alejandro Vesga, que ha conseguido que esta revista sea todo un referente en el panorama Emprendimiento en España. También contaremos con Sergio Fernández, el autor de Libertad Financiera, que nos va a dar consejos para conseguir que el dinero trabaje por nosotros, algo importante para conseguir esa libertad financiera. También tendremos a Sergio Cardona, de Anexia Consultoría, que nos va a hablar de la polémica ley que obliga a ese control horario en las pymes y que nos afecta a todos. Tendremos también a Blanca Sae, directora de Ava School, que nos va a hablar del autismo y cómo formar a profesionales y a expertos para poder paliar este problema lo máximo posible. Y también tendremos a Arith Uresti, experto en productividad, experto en esas cajitas tan importantes para que consigamos sacar el mayor partido a todo nuestro trabajo. Como os decía, os espero aquí el domingo 26 de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, Mundo Emprende. ¡Gracias!